¡Vamos, Javi! 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 ¡Javi, Javi! ¡Vamos, 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 Javi! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Dale, Javi! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡En la larga! ¡Vamos! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, Javi! ¡Síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Vamos! ¡Y a los tres, Javi! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡Mándalo a dormir! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Está prendido, está prendido Sobre esto Sobre esto Sobre esto Dale, dale, dale Sobre esto Sobre esto Sobre esto Sobre esto Vamos, dale Dale, dale Dale, dale Levantenlo 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 Mándalo a dormir temprano Ya perdió Ya perdió Levantenlo Levantenlo Levantenlo